Alan Faena en CNN estuvo involucrado en la muerte de la chica rusa y Faena estuvo cuando fue la modelo rusa esta que vino acá yo la conoce o sea la flaca que fue asesinada la rusa la tiraron por una escalera no se que paso siempre pasaba por acá por Agüero saludaba y demás siempre no, dos veces porque después la mataron